Buenos días mis seguidores de AFUEA, por aquí nuevamente para contarles la historia del día de hoy. ¿Qué nos separa? ¿Para dónde vamos? Pues vamos para el pueblo de Adpuntas, donde estaremos desarrollando un proyecto de recogido de agua. Vamos a trabajar en un proyecto que no tiene agua y obviamente ya va a empezar a funcionar y pues vamos a necesitar ponerle agua y la única forma que tenemos de conseguir agua es a través del agua lluvia. Entonces vamos a hacer un proyecto de recogido de agua. Y para todos los que nos siguen, que están pendientes de nuestras historias, pues nos encontramos en el pueblo de Atillo, saliendo de Atillo para coger la autopista y de ahí cogeremos la carretera número 10 que nos lleva hasta Utuado y de Utuado a Puntas. Así que seguiremos informando, por aquí ya estamos entrando a la autopista, y le vamos diciendo adiós al pueblo de Atillo. Miren el día, cómo está el cielo despejado. Así que le deseamos un lindo y bello día. Y muchas, pero que muchas bendiciones. En este día continuaremos más luego informando según nuestra trayectoria. Reportando como siempre, Mr. AFUEA. Ya aquí nos encontramos en la carretera número 10, rumbo hacia el pueblo de Atillo. Aquí ya podemos ver las montañas, ya vamos viendo lo lindo que se ve esta área. Y hoy, como siempre, el corre-corre de todas las mañanas de nuestros compatriotas que van hacia el trabajo. Aquí podemos ver la autopista, la número 10, lo linda que está. Vemos las montañas que están todavía arropadas. Vemos que todavía no se le han quitado las sábanas de la niebla. Espectáculo maravilloso que lo tenemos todos los días. Así que lo dejamos más luego. Volveremos nuevamente con nuestra trayectoria en el día de hoy. Por aquí estamos viendo las montañas que ya estamos llegando al pueblo de Utuado. Miren qué interesante. Qué lindo se ve esto. Metiéndonos por entremedio de las montañas. Es un espectáculo que usted puede apreciar todas las mañanas. Cuando corre por esta ruta. Esta paz, esta alegría, deseos de vivir que emana de estas montañas, de esta naturaleza. Que nos regala un abrazo más bonito. Lleno de entusiasmo, de energía y de fuerza. Miren qué belleza. Aquí estamos llegando a la entrada de los que es río abajo. Aquí en Utuado. Ya mismo vamos a ver el pueblito de Utuado, lo que ya en ocasiones anteriores lo habíamos presentado. Miren este puente, enorme, precipicio allá abajo. Y aquí por el otro lado. Miren qué cosa bella. La montaña, el otro extremo. Todo el paisaje vestido hoy con su traje de gala. El verde, intenso. Miren qué belleza. Miren la neblina allá abajo. Paraíso. Miren cómo se ve la neblina allá abajo. Esa es la sábana que tenía el bosque durante esta tarde. Interesante por demás. No tengo mal precaución. Están trabajando en la carretera. Miren qué belleza allá abajo. La neblina. Y yo le digo la sábana porque realmente es una sábana que cubre estos bosques durante la noche. Ya llenándolos de agua. Humedeciendo todo el lugar. Miren qué chévere. Vimos los trabajadores de esta área embelleciendo nuestras carreteras. Bueno. Ya pronto estaremos viendo el pueblito de Utuado. Ya aquí vemos el pueblito allá en la parte de abajo. Este es el pueblo de Utuado. Aquí estamos ya llegando a la finca. Estamos viendo aquí ya la entrada. Al área donde vamos a estar trabajando. Este es el bordón para que puedan apreciar. Aquí está la estradita. Ha llovido bastante. Ha dañado bastante el camino. Aquí vamos a tener un centro de retiro. Ya lo habíamos presentado. Parece que ayer llovió bastante fuerte para acá. Y aquí ya estamos llegando. Y aquí se ve. Ya tiene escalera. Y aquí estamos señores. Ya estamos llegando. Mis seguidores y participantes de afuera. Aquí ya estamos en el centro. Aquí estamos trepados encima de una cisterna. Que suple de agua a este establecimiento. A esta casa. A esta residencia. Y lo que quiero mostrar ahora es para que vean cómo el mundo natural sobrevive a todas las edificaciones del ser humano. Miren aquí lo bien están todas estas plantas. Cómo han nacido. Ellas crearon un matre. Según fue cayendo la hoja aquí. Y ahí han echado sus raíces. Y aquí hasta árboles han crecido. Lo que significa que el mundo natural evoluciona para sobrevivir. Esto que está aquí es cemento. Y ellas crearon una capa encima de hoja muerta. Hoja que se fue cayendo. Que es lo que nosotros llevamos composta. Y sobre ella empezó a nacer entonces. Miren toda esta vegetación. O para que podamos ver cómo. Yo le diríamos cositas del saber. Aquí de. El mundo natural. Que pueden ver. Miren que mosca preciosa. Miren los colores de ese animalito. Miren que cosa bella. O quito que las retrataran. Ella dice que esto es una planta trepadora. Miren cómo ella pega las raíces del cemento. Y de esa manera se desplaza hacia arriba. Luego allá. Pues empieza a soltar hoja. Y va creando una base. En la que ella se va desarrollando. Podemos ver. Así funciona el mundo natural. Espero que les haya gustado la experiencia del día de hoy. Reporto para ustedes. Mister Afuea.